Música Porque nos metemos en la jungla con Pablo Winokur para que nos lleve y haga ese recorrido ¿Cómo andas Pablo? ¿Cómo andas? Por adentro de la jungla para ver que encontramos Con esta música vamos bien, ¿no? Dale Vamos para adelante Vamos con la primer pastilla del día de hoy en esta jungla del poder de campaña mucha campaña Mirá lo que pasó Mirá a este señor Juan Manuel Urtubey Candidato a vice Candidato a vice de La Habana Paréntesis Siempre se lo ve casi siempre se lo ve solo, ¿no? Haciendo su propia campaña No sé por qué será No tengo ni idea La dupla se la ve poco Se la ve poco El miércoles se va a ver te lo cuento mañana eso Pero está solo acá en Chivilcoy tierra de Florencio Randazzo Estaba tomando un cafecito Urtubey en tierra de Randazzo 2000 personas había ahí que lo querían ver y se le acerca una señora Mirá la promesa que hizo, ¿eh? La señora le dijo ¿Va a venir a la fiesta del caballo? Embragado Urtubey prometió que va a ir La fiesta del caballo es el 9 de octubre que va a ir y que va a entrar al pueblo a caballo 9 de octubre 9 de octubre la promesa de Urtubey antes de la primera vuelta es que va a entrar pero a caballo Mirá Bueno, está bien Está bien El jinete Y tenía alguien al lado la tenía Florencia Casamiquela que es candidata a diputada provincial y le dijo ¿Y vos? Vas a subir conmigo Bueno, nada Quiero ver entonces el 9 de todas las camaritas a ver cómo el tipo entra a caballo Lo hemos visto Ahí ya va a tener el resultado de las PASO ¿No? Sí, veremos si entra sonriendo o triste Tiene que ver medio complicada la cosa Pero bueno Veremos si entra polarizado o no polarizado Esa fue la promesa de Urtubey Vamos a ver si la cumple o no Ya lo hemos visto cabalgar Vamos a tomar nota Ahí está Vamos con la siguiente Pastilla de la jungla del poder Pueden suscribirse para recibir estos y otros datos en A24.com Barra jungla ¿Escuchás ese aplauso? ¿Los escuchás? Sí Ahí nos vemos de nuevo Todos contentos ¿Alguien aplaudía? Bueno, te aplaudían Te voy a contar muy breve ¿No? Cuando se hace el recuento de los votos el día de la elección hay una empresa que lo hace Hasta ahora había una empresa que se llamaba Indra Sí Que lo hacía Y ahora ganó una licitación una nueva empresa que se llama Smartmatic Hace años que lo hacía Indra Muchos años 200 años Bueno Hicieron la primera prueba hace un tiempo No salió bien Luego se cortaba la transmisión No llegaban los datos Imagínate el día de la elección que pasa eso Es un papelón Ya venimos de dos años de papelón En 2015 fue un papelón que recién a las 11 de la noche empezaron a caer los resultados 2017 a las 6 de la mañana nos enteramos de la cosa Sí Bueno El sábado hicieron una prueba más y la cosa parece que salió un poquito mejor Por eso los aplausos Hubo 1700 personas trabajando y dicen que no hubo problema Vamos a ver qué dice la oposición si están de acuerdo o no con que no hubo problema La oposición viene pidiendo La oposición viene denunciando viene diciendo que no se hizo del todo bien este traspaso de una empresa a la otra Claro si con la otra funcionaba más o menos bien ¿Por qué cambiar? El oficialismo dice se hizo una licitación limpia Bueno El sábado que viene se hace el simulacro definitivo Ahí vamos a saber realmente si hay o no hay errores en la transmisión de los datos Hasta ahora mientras tanto todo el mundo tiembla un poquito porque sale mal un desastre Seguimos recorriendo la jungla Y vamos con la siguiente Bueno Matías Lámez Juan Grabois dirigente social Este es Grabois y este es Lámez Y este es Matías Lámez Le hicieron una entrevista para la revista Crisis a Grabois y le preguntaron por Lámez Dijo que le cae bárbaro Lámez Le cae muy bien Y bueno Habló un poco de por qué lo eligieron a Lámez ¿No es cierto? Porque a ver yo te voy a dar opciones Por su gestión en San Lorenzo que fue una gestión exitosa Piensa Grabois que lo eligieron a Lámez para ser candidato a jefe de gobierno ¿No? Por su gestión en San Lorenzo por sus ideas sobre la ciudad o por su eficiente gestión ¿Cuáles son las ideas de Lámez sobre la ciudad? Bueno Ah perdón y te hago la cuarta ninguna de las anteriores Ah ok Bueno Por su trabajo en San Lorenzo por sus ideas sobre la ciudad por su eficiente gestión o ninguna de las anteriores ¿Qué opinás? No sé ni qué dijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Grabois? No lo eligieron por cómo piensa sino por cómo se viste ¿Por cómo se viste? Por cómo se viste Mirá ¿Qué dijo que se viste bien? Bueno se ve que tiene una onda más afina a los sectores medios de la ciudad pero esto de que le cae bien parece que no le cae tan bien ¿No? Porque si es una cosa un tipo un tipo importante Lámez ¿No? Digamos una trayectoria importante lo eligieron por cómo se viste un poco despectivo ¿No? Sí Bueno ¿Todo esto dentro de la jungla? Todo esto en la jungla que sale ahora en un ratito Suscribite a 24.com barra jungla te llegan dos mails por semana ahora la una una monedita llega el mail con toda la información que tenés que saber para el día de hoy